Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de un reloj de la marca Dogma. Bueno, pensaba, sinceramente, hablar mal de la marca Dogma. Hablar de que es una marca zombie, una marca de relojes que resurgió. Vete tú a saber desde qué lugar y qué personas dirigen esta compañía. Pensaba orientar el vídeo sobre la calidad de los relojes procedentes de marcas desaparecidas que reaparecen. Pero en este caso, el reloj me ha ganado el corazón y me ha llegado. ¿Y por qué me ha llegado? Porque es un reloj muy cómodo y de una muy buena calidad. Quizá, podrá pensarse, quizá, que no está justificado pagar 150 euros por un reloj de la marca Dogma. Eso también lo digo yo. Yo he solamente pagado 36 euros. Pero vamos, que es un reloj que, sinceramente, entre 70 y 100 euros tiene un valor total y absolutamente claro. Por la calidad de los materiales, el tamaño, la comodidad y lo que representó la marca Dogma. Aunque aquí solamente queda del Dogma que conocimos lo que es el logo. Pero bueno, la marca Dogma fue muy importante en nuestro país en los años 50 y en los años 60. Relojes mecánicos de calidad. Bajo la crisis del cuarzo, pues, seguramente fue desapareciendo. Pero este reloj pertenece a la vuelta de la marca. Es un reloj del año 2010. Y iba a poner como un trapo al reloj, pero la verdad que se ha ganado mi corazón. Me parece un muy buen reloj. Un muy buen reloj crono. Por eso el vídeo va a ir orientado a esto. Reloj crono, de calidad y a muy buen precio, comprado en el Cash Converter. Bueno, a mucha gente le va a gustar, a otra no. Esto va a ser una vuelta a los relojes del Cash Converter. A abandonar un poco los relojes chinos y hacerlo de una manera económica. Hay mucha gente que está en el canal por el Vintage o por este tipo de relojes de moda. Comprados a precios muy económicos. Es una vertiente de mi canal que a mí me ha traído muchas satisfacciones. He aprendido mucho comprando este tipo de relojes. Pues este reloj estaba en el Cash Converter. Llevaba tiempo a unos 43 euros, más o menos. Un día bajó a 36. Estuve meditando la compra. Y mi vuelta al Cash Converter. Y he decidido volver. Y lo he hecho con este reloj. Más adelante vais a ver más piezas del Cash Converter. Luego hablaremos un poquito por encima de otro reloj que he comprado allí. En este caso el reloj ha tardado unos 5 días. Más o menos Cash Converter tarda un día y medio en procesar lo que es preparar el pedido. Y te lo envían a tu casa a través de PQ de correos. Tienes dos intentos. Me sorprendió que el primer día a las 3 de la tarde que salió a repartir me dijeron que no había nadie en casa. Vale, yo lo puedo entender. Tenemos poquísimo trabajo en correos estos días. Digo, me va a llamar y me lo va a dejar en el rincón secreto que ella y yo sabemos. Pero no debía estar la titular. Y digo, todavía me toca ir a buscarlo. Pero no. Fijaos el poco trabajo que hay que aparece a las 4 de la tarde de otro repartidor de correos con los dos paquetes a entregármelos. Yo me los llevé encantados y ya está. Pues este ha sido más o menos el proceso de compra del reloj. Muy satisfecho con Cash Converter en este caso. Cosas que han cambiado en el Cash Converter. Que ya no hay caja. Pero bueno, yo os voy a meter el reloj en una cajita del Cash Converter para dar un poco más de lustre a lo que es el vídeo. Bueno, pues esta es la caja. Antes los metían en cajas. Pero se ve que ya no los meten en cajas. O en este caso no había caja disponible. Ha venido muy bien embalado en un plástico de burbujas. No ha habido ningún problema. Perfecto. Y en este caso, tengo que decir que no ha habido la más mínima suciedad. Se veía en las fotos que el reloj estaba impoluto. Que tenía una pulsera nueva. Que no es la original. Porque la pulsera original de este reloj, según he investigado, era de metal. Bueno, pues así os vendrá en una cajita. Bien colocado el reloj. Bien protegido. Más o menos así es como me han venido el resto de los relojes del Cash Converter. Y en esta ocasión, súper limpio. Fiel a la descripción. Bueno, pues aquí tenéis la factura. Os mandan una factura con muchos datos. No voy a enseñar el resto. El modelo es un Dogma edición limitada del año 2010. Esto lo he buscado yo porque normalmente en la descripción del producto ellos no tienen ni idea. Yo creo que se habían equivocado tanto en el tamaño de la caja como en el tamaño de la pulsera del reloj. Así que tampoco hagáis mucho caso a la descripción del producto. La situación en correos es complicada en cierta medida. Tenéis que entender que, por ejemplo, el último día no he llevado ni un paquete chino. Yo no sé dónde estarán esos paquetes. La gente ha pedido menos o todos van a empresas como CTT, repartidores externos a los trabajadores de correos que están llevando los paquetes. Estamos cobrando aduanas y la gente se enfada. Pero bueno, es así. Yo creo que son productos todos venidos antes del 1 de julio. Y sobre todo, el formato más buscado es el R de Recomandé. Sobre todo, todos los envíos de Estados Unidos y de Japón tienen que pasar por caja. Y además, por ejemplo, 8 euros por un paquetito venido del Japón, por ejemplo. Ya no llegan esas facturones de 27 euros, sino que simplemente es la gestión de correos y el mínimo posible del IVA, más o menos. Los productos de Aliexpress, pues me imagino que ya tienen las tasas pagadas intermedia Aliexpress en ese proceso con respecto al vendedor. Así que no tiene que haber ningún problema con esos paquetes que ya habéis aborado las tasas cuando compráis en Aliexpress. Bueno, en esta ocasión el reloj venía perfectamente limpio, pero siempre tenía que haber una cosa cuando compréis un reloj en el Cash Converter. En este caso, como muchas otras ocasiones, venía sin pilas. Recomiendo que tengáis un stock de pilas. Por ejemplo, los relojes Crono, estos más habituales con movimiento millota, montan la LR927. No serán las grandes pilas del mundo, pero por 50 céntimos tenéis un pequeño stock. Yo tengo muchos relojes ya con este movimiento. Luego, al final del vídeo, os los voy a volver a enseñar, porque este forma parte de esta colección. Va a ser uno más de los relojes tradicionales de marcas en el corazón de la gente de España. Pues, tened pilas, porque en este caso vino sin pila. Y fue emocionante lo que es el proceso de ir a buscar las pilas. Yo disfruto muchísimo, por ejemplo, un sábado por la mañana os he grabado un YouTube short del proceso. He ido a comprar las pilas lleno de emoción, porque no sabes si realmente, como no le han puesto pilas, no sabes si has comprado bien o no funciona lo que es el reloj. Pero vamos, este movimiento, ya lo dije en el vídeo anterior, el millota de los relojes Crono a mí me parece indestructible. Pues vamos muy por encima a las conclusiones que he sacado sobre Dogma. Dogma surgió en 1897. Hay una opacidad absoluta en Internet. Era un fabricante suizo con relojes de calidad mecánicos muy populares en la España de las décadas de los años 50 y de los años 60. Hay anuncios que muestran que era una marca que iba viento en popa en esos años, pero imagino que la crisis del cuarzo la afectaría. Después, algún gran grupo relojero la compraría, pero ya bajo otros estándares de calidad. Reaparece hacia el año 2010. Este en concreto es un reloj Crono Cuarzo japonés de aceptable calidad, con la leyenda en la tapa trasera de diseñado en Suiza. Bueno, pues en el canal del relojero autodidacta habéis visto muchos de la marca Dogma Prima de esos mecánicos. No sé de dónde sacará el relojero autodidacta tantos Dogma, pero bueno, tiene todos los Dogmas del mundo que siguen existiendo. Pues allí veis lo que fue la marca Dogma. De ese Dogma solo queda el logo de la marca. Aquí lo veis, un logo eterno. Y que, vamos a ver, si todos los Dogmas son como este, no me parece una mala vuelta de lo que es la marca Dogma. Pero vamos, pagar 150, 300 euros es cuestionable. Pero bueno, si nos podemos hacer con piezas económicas como esta en el Cash Converte por solo 36 euros, pues esto es un auténtico chollo para nosotros. Bueno, pues aquí veis la parte trasera del reloj y el logo de Dogma. Es lo único suizo que queda. Y ha desaparecido lo que es Made Suites por diseñado en Suiza. No del todo honesto proceder, pero bueno, a las personas menos avezadas se la pueden colar. En este caso esto no es un suite made. Luego hablaremos de ello. Bueno, luego no, ahora vamos a hablar de lo que es suite made. Para que un reloj luzca la marca suite made deben de cumplirse los siguientes escenarios. El movimiento es suizo y el fabricante realizará una inspección final en Suiza. La mitad del coste, sin contar los beneficios, se ha de facturar en Suiza. En este caso hablamos de que no dicen que esto es un suite made, pero esto de diseñado en Suiza puede engañar a los más incautos, como he dicho antes. Pero vamos, en ningún momento declaran que esto es un reloj bajo los estándares de calidad suizo. Y además el mecanismo es un mecanismo japonés. Luego vais a ver el mecanismo, un mecanismo de calidad. Me parece que esto llevará el calificativo en cierta medida, o lo que es una marca de origen suizo, pero esto es un muy buen reloj japonés. Bueno, pues contamos aquí con una caja de acero de 41 milímetros. En la descripción decían 42, pero son 41 milímetros. Caja de acero totalmente pulida. Lo que sí es cierto que en la zona de los postes y en el bisel está más finamente pulida. Bueno, pues ahí podéis ver el pulido del reloj y veis la zona de los postes del reloj bellamente tallados. La parte trasera del reloj, una tapa de metal de bastante buena calidad. Aquí podemos ver lo que son los pulsadores del reloj, los habituales botones del crono y la corona. Hablamos de una corona que tiene bastante hermeticidad, me sorprendió. El reloj tiene muy buena y sorprendente presión de agujas. Esto queda bastante hermético. Se trata de un reloj que tiene una resistencia a 5 atmósferas 50 metros. Ahí veis en la zona de los postes del reloj un agujerito que más o menos coincide por donde iría colocada algún tipo de pulsera metálica. Porque este era un reloj con pulsera metálica, según mis investigaciones. El reloj debería de tener una pulsera metálica. Se dice que la medida de la anchura en la zona de la pulsera es de 18,5 milímetros. Le han colocado una pulsera de piel, una pulsera de buena calidad. La típica pulsera que venden los relojeros, la que te colocan que ronda entre los 8 y los 13 euros, más o menos, en cualquier relojería. Le han colocado una de 18, aunque su medida son 18,5. No queda nada mal. Muy bien emparejado el color con el diseño de lo que es el reloj. Ahí veis, buena calidad, porque lo he usado durante todo el día. Ahí veis los 18 milímetros. He sudado con el reloj y no han quedado las huellas del sudor. Hace poco que me lo he quitado y no aparecen las huellas del sudor. Y ahí veis la marca Deloy. Habéis visto que tengo varios relojes con esta pulsera, que es la que lo colocan algunos relojeros. Ya digo que me han costado siempre entre 8 y 14 euros. Son unas pulseras de buena calidad. Y la pulsera yo creo que prácticamente no ha tenido uso. Bueno, pues ahí veis la zona donde va encajada la pulsera suele ser una zona con un labrado peor. En este caso está bastante bien labrada la caja. Y ahí veis el bisel encima de lo que sería la caja como tal. El bisel más grandemente pulido, más brillante. Encima un taquímetro. Taquímetro que seguramente esto será falso. Vamos, solamente sea un adorno. Nunca he usado un taquímetro ni tengo el más mínimo interés. Pero ya veis que no tiene ningún desperfecto. Y además, ahí veis el abovedamiento. Que el reloj tiene bóveda, una pequeña bóveda. La gran virtud de este reloj, para mí, que al principio no te das cuenta, es la calidad de su cristal. La verdad es que hice la prueba de lo que es. Ahora vamos a volverlo a hacer muy por encima de la gota de agua. Y no me podía creer que la gota se sostuviese. Tengo mis claras... Tengo clara impresión, poco a poco estoy sacando la impresión de que podría ser un cristal de zafiro. Lo que parecía medio de broma después de un día usándolo, a mí me parece que puede ser un cristal de zafiro. Y además esto lleva antirreflejante, que se ve genial en exteriores. Y después que se ve que ha sido usado en un tiempo, no tiene la más mínima rayadura, lo que es el cristal. El vidrio abovedado de este bellísimo reloj. Os voy a hacer la prueba de la gota de agua. Bueno, pues la gota más o menos se sostiene. Podría ser zafiro, pero si no es un zafiro, ya hace unos segundos que he echado la gota, por supuesto. Pero más o menos se sostiene. Podría ser un zafiro. Y si no lo es, es un cristal mineral de muy alta calidad. Bueno, vamos a ver, no es que tenga un lumen impresionante, pero debajo de lo que son los índices del reloj que son aplicados, luego lo vamos a ver, tenemos aquí estos pequeños puntos de luz. Más o menos se ve. No es gran cosa, pero es un detallito. Bueno, pues continuamos. El reloj, como veis, tiene tres subesferas. Realmente creo que solamente es funcional lo que es el secundero. Ahí lo veis, secundero a las seis, funcionando perfectamente. Bueno, ahí veis el secundero. El reloj también tiene un fechador a las tres, en posición intermedia de lo que sería la corona. Y los pulsadores, pues son los habituales. El de arriba para encender y apagar el crono, y el de abajo para resetear. Si queremos resetear, porque muchas veces estos relojes no resetean perfectamente, tenemos que abrir la corona del todo, y con el botón de arriba, ahí lo tenéis más o menos con ese botón de arriba, ir presionando poco a poco la aguja hasta que cuadre a las doce. Luego voy a hacer unas cuantas manipulaciones ahí, para que veáis muy por encima el funcionamiento de lo que es el crono del reloj. La verdad es que estoy muy satisfecho, estoy muy contento con este reloj. La marca Dogma tiene muchos estilos de relojes, y yo creo que he comprado el reloj menos afín al estilo del Dogma actual. Son relojes bastante que rinden homenajes a otros relojes. No sé a qué rendirá este homenaje. Para mí es un diseño clásico. Un reloj eminentemente de estilo japonés. No me parece un reloj realmente que copie a nadie. Los índices están aplicados. Bueno, pues me pongo el reloj para que lo veáis colocado en la muñeca. El tamaño es el perfecto para resultar cómodo. Un tamaño ideal para ir de sport. Este reloj es un reloj que puedes usar bajo múltiples circunstancias. Es un tamaño 41 milímetros, que para nada va a ser exagerado. Vas a ir muy cómodo. Este es el típico reloj que sí te vas a poner en cualquier situación. Un reloj muy funcional. Bueno, he quedado muy contento con el Cash Converter. Así que he comprado un reloj de la marca Braille. ¿Por qué Braille? Porque no hay revisados en YouTube. Me parece un reloj de moda, que tiene una historia interesante. Creo que de origen italiano. No hay vídeos en YouTube y puede quedar un bonito vídeo. Se me ha cruzado una pieza por 26 euros que parece de muy buena calidad. La he comprado y os traeré el revisado. A los youtubers grandes, no voy a decir los nombres porque tampoco quiero criticar demasiado, les han regalado, bueno, les han regalado, seguramente sí se lo habrán regalado para que hagan el revisado a todos, el famoso Spinnaker. Todos han sacado el vídeo a la vez del reloj Spinnaker. Ya me gustaría a mí que me regalasen un Spinnaker, pero sinceramente me parece algo imposible. A nuestro compañero Sergio, se han olvidado de nuestro compañero Sergio, que por grandeza merecería recibir un Spinnaker y hacerle un revisado y quedarse con el reloj. A mí si me lo regalasen, yo lo que haría seguramente, encantado haría un revisado, lo pondría por la nube, porque la calidad está muy bien, como no lo has pagado, y la calidad tiene que estar muy bien. Me quedaba el reloj y al final de esos layo en los últimos momentos, pues diría, tenéis opciones en calidad-precio mejores y ya está. Y me quedaría con el reloj siempre que... y lo disfrutaría, pero yo aceptaría siempre que no tuviese que devolver el reloj, porque si no ya son molestias que te manden un reloj y encima tengas que andar devolviéndolo. Bueno, en este caso a los youtubers como yo, como muchos de vosotros de cuarta división, ya nos podían regalar un viceroy, por ejemplo, pero no, el viceroy me lo he comprado y me lo he comprado en Vinted para completar la colección. Me ha costado 14 euros, no, 15 euros yo creo más, los gastos de envío, pero vamos a decir 15 euros. He comprado un reloj de estética noventera, crono. Bueno, a ver si hay suerte. El reloj tiene buena pinta. En mi colección y en el canal debía de estar la marca viceroy, lo he dejado para mucho tiempo, pero ahora que el presupuesto está justo y es interesante traeros y completar la colección de las grandes marcas icónicas españolas, sobre todo destacadas en los años 90. Bueno, pues ahora os voy a enseñar lo que lleva dentro el reloj. Mecanismo de cuarzo crono. Bueno, pues aquí un viejo conocido, un movimiento de buena calidad, un movimiento miyota o S10. Lo habéis visto en el otro reloj. Probablemente la mayoría de estos otros relojes crono que os voy a enseñar, que ya habéis visto en el canal, pero bueno, hay que dar un poco de empaque al vídeo. También lleven el mismo movimiento, movimiento eterno, de grandísima duración. Yo sabía que no podía fallarme y que iba a funcionar perfectamente. Este está en un estado impoluto. Ahí lo veis, he intentado sacar un plano corto. Estado impoluto. Os voy a enseñar la tapa del reloj. Ya veis que esto está por encima del Razer, bastante por encima. Bueno, pues aquí tenéis la tapa trasera de metal. Está grabada, buena calidad. El reloj se abrió con facilidad. Y aquí, pues bueno, un número 6. No sabemos lo que significa la junta tórica, una tapa de calidad. Este reloj, yo estoy contentísimo con él. Es una marca zombie, una marca que no tenemos, no sabemos cuál es su procedencia y esto es lo criticable como muchas otras. Como, por ejemplo, la marca Kauni, que también es una marca zombie. Os voy a empezar a enseñar los otros relojes que ya conocéis la mayoría. Bueno, pues otra marca zombie, la marca Kauni, desaparecida, reaparecida en los años 2000, seguramente. Otro reloj de muy bonita factura. Prácticamente calidades similares. Este es de calidad inferior al reloj que os he traído ya al canal. Pero bueno, dentro, pues más o menos es el mismo tipo de reloj crono que tanto me gusta. Muy contento con este reloj. Bueno, pues el Lotus de los años 90, principios del 2000, no, yo creo que más bien de los 90. El viceroy que he comprado es similar a este, quería el viceroy más clásico posible para tener en colección. Hay millones de viceroys. Bueno, pues bueno, aquí tenemos este Lotus. Dentro lleva el mismo movimiento que el reloj que os he traído hoy. Así que me vendrán muy bien las pilas estas, tenerlas acumuladas para más adelante. El Razer. A lo mejor le cambio más adelante lo que es el cristal, porque se ve que entró algo de humedad. Pero bueno, que también es una pieza destacada, el mismo movimiento. Pieza de peor calidad, sinceramente, también, que este Dogma. Por eso hablo de que será zombie, pero es un reloj de buena calidad, superior a estos relojes. Bueno, pues aquí el Festina, probablemente la mejor pieza. Todas ellas, salvo el Razer, compradas en el Cash Converter, y el Lotus, que es un reloj mío personal de la familia de hace muchos años. Este Festina, pues puede ser la mejor pieza que compraron en el Cash Converter. Reloj crono, noventero, de muy buena calidad. Puede ser interesante en Vinter, también, para comprar este tipo de relojes. Las marcas más tradicionales son las más depreciadas, pero no dejan de ser relojes de muy buena construcción. Voy a seguir investigando en las dos plataformas para traeros contenido. Bueno, llegados a este punto, os pido que os suscribáis al canal, deis a la campanita de Slike, comentéis lo que queráis. Hace un tiempo, suscribí a personas amigas, personas que me conocían al canal, pero ese tipo de suscriptores no te llevan a ningún sitio. No fueron muchos, 10, 15, ni ven tus vídeos, ni interactúan, ni aportan. Así que yo os recomiendo si abrís un canal de YouTube, de que, si queréis sumarlos, sumarlos al principio, pero, sinceramente, las personas y los seguidores falsos no llevan a ningún sitio, sinceramente. más vale tener mil seguidores reales que 5.000 que, sinceramente, nunca jamás ven tus vídeos. La verdad es que he quedado muy contento con esta compra en el Cash Converter, ya no sé qué más decir. Pediros y daros las gracias por seguirme en el canal. Muchas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos y espero no haberos decepcionado e intentado hacer algo digno. Esto es una marca zombie, pero bueno, os traje un reloj de calidad a muy buen precio. Espero que no os haya aburrido demasiado el vídeo. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!